Bueno, comenzamos el programa con Fernando González Molina, director de cine, autor del documental The Best Day of My Life. Fernando, hoy en su tierra, aquí en Pamplona. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Muy bien. Bienvenido, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. ¿Qué te parece si vemos el tráiler y así ponemos un poquito en escena a los telespectadores de la nueva obra, que sale un poquillo de la ficción y se centra en una realidad que conoce bien Fernando, ¿verdad? Sí, muy bien. Vemos el tráiler. Desde mi ciudad en Masaka hasta la escena en Madrid, fue un momento maravilloso. La vida es una y el cuerpo es tuyo y tú tiras con él. Te tienes que querer. Aunque sea con Teta o sin ella, pero te tienes que querer. I move every six months or eight months to make sure that my neighbors don't know me so much. No tengo nada en común con estos chicos de Rusia, en realidad. No tengo nada en común con Ruth de Uganda. No les entiendo cuando hablamos, ni siquiera. Pero había algo muy bonito entre nosotros que era súper emocionante, ¿no? A Uganda en marcha en Wild Pride. Wow. I can't wait. I saw Nick and the partner and you can literally feel the love between themselves. How do we choose not to see that? If after you have transformed yourself, you are able to transform your environment. It happened to me. No tengo el mejor día de mi vida. Está por llegar. Seis personas del colectivo LGTBI copan el protagonismo en esta historia que algunos pensarán, antes de verla, seguramente, Fernando, si es necesaria en estos tiempos. Hombre, yo creo que las noticias de los periódicos nos recuerdan bastantes veces que es necesaria. Por dos razones, ¿no? Porque sigue habiendo gente con problemas, que tiene problemas para vivir con libertad su identidad o su condición, sea la que sea. Incluso en España, ¿no? Ha habido ataques en los últimos tiempos. Se han acrecentado los ataques homófobos en Madrid. El caso del chico transexual, del niño transexual que se suicidó por el bullying que estaba sufriendo. Bueno, hay casos que hacen y te enseñan y te muestran que todavía hay que hacer estas cosas. Pero yo creo que, sobre todo, más que por este tipo de historias negativas, yo creo que la peli es necesaria para recordarnos lo afortunados que somos de vivir en un país en el que podemos vivir con libertad nuestra condición sexual. Y, sobre todo, eso nos lo enseñan los personajes de otros lugares del mundo que vienen hasta aquí, ¿no? Y, de repente, nos muestran esta realidad. Efectivamente, ¿no? Yo, bueno, he tenido la suerte de ver la película esta mañana y vemos, por ejemplo, lo difícil que es ser lesbiana en Uganda, la dificultad que tienen una pareja de chicos en gays en Novogor, en Rusia, ¿verdad?, en Siberia. Dificultades extremas, ¿no?, frente a la situación, por ejemplo, que se vive en nuestro país. Sí, a eso me refería. Yo creo que cuando ves y conoces sus historias, como en el caso del documental, que hemos viajado hasta esos lugares para conocer su día a día, sus vidas, y cuando ves lo poco victimistas que son ellos mismos respecto a su realidad y como lo que luchan cada día para poder mostrarse, pues te das cuenta de que somos bastante afortunados y de que no nos podemos quejar mucho. Porque el documental, básicamente, es un canto a la identidad, ¿no?, a la identidad de cada uno y a mostrarla a todo el mundo, como quieras. Efectivamente, también la transexualidad es otro de los ejes fundamentales de este documental. Y vemos a Gina, ¿no?, esta chica de Almería, que además nos toca el corazón. De verdad, ¿cuál es la historia de Gina? Bueno, Gina surge como una especie de diamante en bruto a través de las diaturas de casting de mis otras películas, porque, bueno, estuvimos durante varios meses buscando personas que tuvieran historias muy potentes en torno a la identidad sexual y la orientación sexual, ¿no? Entonces, yo quería que la historia española fuera una historia de transexualidad, porque me parece que si hemos evolucionado mucho con respecto a los derechos LGTB, aún queda mucho por evolucionar con respecto a la transexualidad y ahí sí que hay muchos estigmas todavía que superar, ¿no? Entonces, bueno, me interesaba mucha historia y entonces Eva y Yolanda me dicen que habían hecho un casting multitudinario para una serie que al final se frustró y que habían encontrado a una chica camarera en Almería, que era transexual, estaban buscando una transexual, y que tenía una historia familiar muy tremenda, que es, vamos, hay que ver la película para conocerla, pero digamos que es una tipa echada para adelante que supera las circunstancias trágicas de su familia, la muerte de sus seres más queridos y que tiene un sueño de triunfar y de ser actriz, ¿no? Que digamos que el viaje a Madrid que sucede durante la película le permite empezar a acariciar ese sueño, ¿no? Sí, y hablemos un poco de Abril también, ¿no? Sin desmenuzar demasiado el documental. Claro, para no destrozarlo, exacto. Efectivamente, pero bueno, vamos a dar unos trazos gruesos, efectivamente unos titulares, ¿eh, Fernando? Para que, bueno, pues quienes se sientan interesados por esta obra vayan a verla porque merece la pena, ¿no? Bueno, Abril es, forma, digamos, pareja artística en el documental con Gina, ¿no? Son dos transexuales españolas, Gina a punto de terminar todo su proceso de resignación de sexo y Abril comenzándolo en este momento. Abril era un chico, Abel Zamora, un actor, un dramaturgo y director bastante conocido de la escena independiente madrileña, que de repente un día, con treinta y muchos años, se da cuenta de que ha estado durante toda su vida escondiendo, bajo capas y capas y capas a la mujer que era, y de repente decide empezar un proceso de transformación que justo comienza cuando comienza el documental. Y digamos que es el único personaje que no viene de otro lugar, sino que su viaje es interior, ¿no? Él está en Madrid desde el principio de la historia y digamos que es receptor de Gina, entonces, digamos que establece una relación casi de musa y directora, ¿no? Entre ellas, que es muy especial y muy bonita, y digamos que se enseñan cosas acerca de ese viaje que una está a punto de acabar y otra está empezando. Fernando, hemos visto imágenes al principio y veremos, por supuesto, de nuevo del World Pride, pero es verdad que se habla de gente, de personas, quizás es la excusa, ¿no? El escenario del World Pride en Madrid. Sí, surge como el planteamiento del documental es que el Ayuntamiento de Madrid y los productores de la película querían que quedara constancia de alguna manera de lo que va a hacer en Madrid durante el mes de junio pasado, ¿no? Entonces querían que un director de cine lo contara de alguna manera. Yo cuando me llaman, les digo, me parece muy interesante, pero creo que simplemente lo deberíamos usarlo como escenario para contar historias de gente que cada día se muestra al mundo tal y como es y que eso le supone problemas, conflictos y que tengan historias potentes, ¿no? Y al final es lo que, al final es como una película de personajes. Es un poco, es un documental porque son casos reales y personas reales y sus historias son reales, pero yo creo que es también una película porque tiene como un desarrollo muy cinematográfico, como si fuera una película de ficción. Supongo que es la de formación profesional, dedicarme a lo que me dedico, pues que al final lo que he hecho es una película con personas reales, pero con una, ya te digo, una estructura muy cinematográfica. Sí, bueno, por hablar un poquito de los escenarios, acabamos de ver Uganda, habéis estado, como decíamos, ¿no? En Rusia, en Madrid, en Almería, bueno, muchos escenarios diferentes. En alguno de ellos, ¿alguna dificultad especial precisamente por la temática del documental? Bueno, en los rodajes de Uganda y Rusia, como te puedes imaginar, si vas a esos países en los que, en el caso de Uganda, la homosexualidad está perseguida y en el caso de Rusia hay una ley de manifestación homosexual que prohíbe hacer publicidad o hacer público cualquier cosa relacionada con la homosexualidad, aunque sí que puedes, digamos, manejarlo en el ámbito privado, pues hacer un documental en esos sitios trae dificultades consigo. En el caso de Uganda, como es un país, digamos, tan salvaje, fue más fácil de lo que pensaba rodar allí, a pesar de que la amenaza también era más real, pero digamos que todo es tan caótico que digamos que nos pudimos colar por las grietas de ese caos para poder rodar sin parar, pero Ruth, por ejemplo, pasaba mucho miedo cuando rodábamos en lugares públicos. En el caso de Rusia, pasé más miedo allí, o sea, realmente la sensación de rechazo y la sensación de peligro o de persecución la viví más en Rusia, fíjate, y de hecho nos detuvieron allí, estuvimos detenidos unas horas porque la policía paró el rodaje y dijo que estábamos infringiendo la ley, que no teníamos el visado de negocio, que no era real, y nos llevaron a todo el equipo a comisaría y estuvimos allí varias horas. Y a partir de ese momento... ¿Cómo se resolvió el problema? Bueno, no se resolvió de ninguna manera, nos prohibieron rodar en el país y a partir de ese momento estuvimos rodando de manera clandestina, rodando en interiores, rodando con la cámara guardada en mochilas, y ya luego viajamos a Moscú, como es una ciudad tan grande, pues ya digamos que pasamos más desapertididos, porque en Nitsinogorov, que es la ciudad que está al norte de donde son ellos, teníamos la policía siempre ya siguiéndonos con uno o dos coches. Para estas personas, venir a Madrid, pasear por Chueca y por el centro de la capital de nuestro país, tiene que ser absolutamente liberador, ¿no? Sí, bueno, es uno de los momentos más emocionantes del documental, es verles a ellos salir a la calle, por ejemplo, en el momento en el que Ruth, que no puede, ya te digo, no puede mostrarse tal cual es en su país, y nos cuenta durante la película, pues todo lo que ha sufrido familiarmente por todo esto, cuando llega a Madrid sale de la estación de Gran Vía, lo primero que se cruza es cuando ha dos chicas cogidas de la mano con una bandera, y no entiende nada, flipa, ¿no? O sea, se está alucinada con el hecho de que la gente allí se pueda mostrar. Entonces, para ellos esos cinco días... Por la normalidad con la que ya se vive, sobre todo en Madrid. Claro, en Madrid, sí, sí, sí. Bueno, yo creo que todo el país ha cambiado mucho respecto a esto, yo creo que Pamplona también ha cambiado mucho, nada más, yo creo que en los últimos 20 años las cosas han cambiado mucho, y yo creo que el proceso ha sido brutal. Y para ellos ver eso era muy flipante, ¿no? Y de hecho ellos me contaban todo el rato que se van como, que habían aprovechado esos cinco días para cargarse de energía para seguir trabajando el resto de la vida, ¿no? Sí, porque ellos querían, lo tenían muy claro, lo tienen muy claro que tienen que luchar y formar parte de un buen o gran movimiento en sus países donde es todo mucho más difícil. Ellos, tanto Ruth, la chica ugandesa, como Max y Nick, que son los chicos rusos, son pequeños activistas, es decir, no son activistas a pequeña escala, activistas locales en sus ciudades, tienen pequeñas asociaciones, hacen actividades, pelean, nunca habían salido de sus países, es decir, no conocían otras realidades, nunca habían estado, por supuesto, en ningún orgullo más que en el caso de Ruth, de un orgullo que ellos hacen en un parque, que es un parque que iban entre los árboles y se manifestaban allí para que nadie los encontrara. O sea, es tristísimo que para poder manifestarte libremente y celebrar quién eres, te tengas escondido entre los árboles. Ella, de repente, veía Madrid llena de gente y no daba crédito. Es una sorpresa absoluta. Y lágrimas, y lágrimas también. Y lágrimas, y tristeza también, y emoción. Fernando, se han dado muchos pasos, tú mismo lo has dicho, y además se cuenta así y con testimonios importantes en este documental, pero también se ve incluso el electroshock al que se sometía a hombres y a mujeres, especialmente a mujeres. A mujeres, sí, sí. A mujeres lo cuentan. Hay un momento en el documental que se produce un diálogo muy bonito en el que los chicos, que ya se han conocido entre ellos y empiezan a establecer una relación de amistad en Madrid durante esos días, entran en contacto con los activistas históricos del movimiento LGTBI en Madrid. Y digamos que esa gente les cuenta, en una parte muy emocional, cómo nosotros también tuvimos que... Ellos también tuvieron que luchar por nuestros derechos hace 40 años o durante 40 años, y que animan a nuestros chicos a decir, mira, nosotros estamos aquí ahora, estábamos muy lejos de esto y tenéis que seguir luchando. Y ese diálogo entre esa generación de esas personas que tienen ahora 60, 65 años y los chicos de 20 es muy emocional. ¿Qué pasos creéis que se deben dar ahora, en este momento en el que nos encontramos en nuestro país, donde la normalización de la diversidad sexual cada vez parece mayor, al menos en el ámbito más amplio de la sociedad? Todavía quedan reductos y colectivos muy críticos con la visualización de la homosexualidad, de la transexualidad, del colectivo transgénero. ¿Qué falta? ¿Qué pasos faltan? Bueno, yo creo que ha habido un proceso muy bestia y muy importante legal y digamos de normalización casi política, en el que lo que tenemos que hacer es no ir hacia atrás. O sea, yo creo que cada día hay que recordar lo importante que es lo que hemos conseguido para no volver hacia atrás. Y por otro lado, yo creo que ahora el desafío es cultural. Es decir, que las cabezas de los que todavía no piensan que cada uno puede ser libre de mostrarse como quiera y todavía no entienden lo que significa la libertad sexual, pues la entiendan. Entonces, yo creo que eso requerirá un poquito más de tiempo, porque al fin y al cabo somos un país con una tradición cultural un poco machista y un poco homófoba. Yo creo que ese camino está iniciado, pero hay que avanzar en él. Pero bueno, yo creo que el documental celebra lo afortunados que somos por haber avanzado tanto respecto a estos lugares. Hay que decirte, soy crítico, hay cosas que hacer, pero también yo creo que toca el momento de celebrar y agradecer. El mejor día de tu vida, ese es el título. Sí, el mejor día de tu vida. Pues bueno, porque en realidad es un juego de palabras en el que hablamos por un lado del día del World Pride, del día de la manifestación en el que se reunieron allí dos millones de personas, pero que en realidad es una excusa y el mejor día de mi vida es la pregunta que todos los personajes responden durante el documental. ¿Cuál es el mejor día de su vida? Y acaba el documental, como ves en el tráiler, diciendo que el mejor día de tu vida está por llegar, que es una puerta abierta a la esperanza en el docu. ¿Y el tuyo, Fernando? ¿El mejor día de mi vida? ¿Tu mejor día? ¿Hasta el momento? Pues el mejor día de mi vida también está por llegar, pero hasta el momento... Bueno, he tenido muchos días. Cada día al levantarme y pensar que me dedico a lo que me gusta, que vivo mi vida con libertad, tengo una pareja que me quiere y me acepta y una familia que me respeta, pues yo creo que esos días son todos los días y me hacen sentir muy feliz, la verdad. Muchísimas gracias. Nosotros también estamos satisfechos y contentos de que vengas a Pamplona y vengas al programa. Gracias por el apoyo, de verdad. Siempre, Fernando. Un placer conocerte y verte de nuevo. Muchas gracias. Fernando González.